Terelu Campos mantiene una cena romántica con director de socios del Real Madrid. Este miércoles en su portada, la revista Semana compartió en exclusiva las imágenes de Terelu Campos con un misterioso acompañante. La publicación deslizó que la presentadora de Sálvame podría estar ilusionada de nuevo. La hija de María Teresa Campos ha mantenido una cena romántica en un restaurante de Madrid. Las instantáneas dejan entrever la complicidad y buena conexión entre ambos. La revista también explicó que la hermana de Carmen Borgo y su acompañante se dirigieron a un lugar más íntimo tras la cena, la casa de la presentadora de Telecinco. Hasta ahora la protagonista de la primicia no se ha pronunciado sobre el asunto. Cabe recordar que la tertuliana de Sálvame estaba centrada en su familia y en ella misma tras su ruptura con José Valenciano, hace años. El medio esdiario informó que el acompañante de Terelu Campos es José Luis Sánchez García. Un hombre cercano a Florentino Pérez, quien actualmente sería el director de socios del Real Madrid. En 2015, Terelu Campos anunció su ruptura con José Valenciano. A partir de ese momento a la presentadora no se le ha conocido otra pareja. Ni ningún otro tipo de relación. Durante varios años, la tertuliana ha reiterado que no se encontraba abierta al amor y añadía que no quería estar con ningún hombre. Por eso, las fotos en la revista Semana han sorprendido de sobremanera. Cabe recordar que la presentadora se casó con el cámara de televisión Miguel Ángel Polvorinos en el año 1992. Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin cuatro años después. Posteriormente, la presentadora protagonizó varias portadas de las revistas de corazón con Marti Pareja Obregón y Rafi Camino. Ambas figuras reconocidas del mundo taurino. Posteriormente, Terelu Campos se casó con Alejandro Rubio, un hombre que ella misma calificó como el amor de su vida. La hermana de Carmen Borrego y el padre de Alejandra Rubio estuvieron casados desde el año 1998 hasta 2003. Acto seguido, la presentadora de Sálvame mantuvo algunos romances con Alonso Caparrós, Pipi Estrada y Carlos Pombo. El verano los compañeros de Terelu Campos en Sálvame intentaron buscarle una pareja. Sin éxito, la propia presentadora reconoció que ahora era muy exigente y añadió que le costaría mucho compartir otra vez su corazón. En ese momento, la trabajadora de la cadena de Fuencarral dijo que le gustaría un hombre que tenga sus hijos criados y añadió que su hipotética pareja no debería hablar mucho.